...y los investigadores del secuestro de un empresario en Ciudad del Este ubicaron la casa donde la víctima estuvo en cautiverio. La vivienda se encuentra en el kilómetro 38 Mondaguí, distrito de Iguazú, donde se encontraron varias evidencias. La declaración de la víctima realizada el domingo coincide con las características de la casa, por lo que para la fiscal no existen dudas de que se trata del lugar del cautiverio. Enrique Rodríguez no quiso dar detalles de su secuestro y se limitó a reconocer la labor de los investigadores. Además sostuvo que por su seguridad abandonará el país. Esta víctima de secuestro entonces se va del país. Con relación al caso están detenidos e imputados los brasileños Fabio Enrique Barbosa y Osmir Caetano Vieira. Los investigadores buscan a otras dos personas que serían de nacionalidad paraguaya.